Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya ¿Cómo estás mi ropa favorita? Aquí está ¿Cómo abro esto? A ver, aquí estás tú, mi ropa azul Espera, a mí la voy a poner, a mí la voy a poner aquí ¿Está? ¡Listo! ¡Hola! Estoy más limpio que nunca Eh, Timo, ¿por qué te estás arreglando tanto? Eh, ¿cómo? ¿Yo arreglándome? ¿Pero no ves que me estoy poniendo la misma ropa? Eh, esta ropa está más limpia que la de ayer, Timo Pero, pero, ¿qué es ropa normal? Mmm, ¿qué estarás tramando? No, 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 yo nada, 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 papá Oye, ¿dónde son los perfumes, papá? Eh, en la mesa, en la mesa, pero necesito que me digas, ¿qué haces? Nada, papá, nada A ver, a ver, perfumes acá Mira, papá, voy a usar este, el tuyo Ok, Timo, ok, ese es muy fuerte, eh A ver si conquista, chicas Ah, bueno, entonces, este, de acá, contra este ¡Hola! ¡Estoy guapo! ¡Hala! ¡Me están llamando! Ja, ja, ja Eh, ok, Timo, suerte ¡Adiós, papá! Oh, me voy, me voy, me voy, me voy Esto por aquí, por aquí Y la lonchera de mi mami Eh, hija, ya pusiste la lonchera que te hice Recuerda que es comida muy nutritiva Sí, sí, mami, ya lo puse, de hecho, ahí Pero, pero, yo no quiero más ¿Qué me estás dando? Esto no voy a desayunar Toma, para ti Y ya ¿Pero por qué no vas a desayunar eso? Si es algo rico, te lo he hecho yo Porque ya me, ya metí lo que me Ya puse la lonchera que me diste, mamá Bueno, ya, te doy esta manzana y listo, ok Eh, ey Están tocando la puerta Sí, abre ¡Morita! Ay, es Timo, es Timo, es Timo, espérate Hola Timo ¡Hola, morita! ¡Hola! Eh, Timo Mira, tómate, regalo manzanas ¿Qué haces aquí? ¡Po, po, po, po! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué pasó? No te pongas nervioso, no te pongas nervioso Ey, mami Timo Creo que va a venir Ha venido por mí para ir al colegio Así que eso ¡Eso lo que vi! Lo que, lo que, lo que, lo que Timo, ¿por qué estás hablando así? Pero, pero bueno Ah, sí Los dejo, este Porque van a llegar si no tarde al colegio Gracias, mami Oye, espérame, Timo Voy por mi mochila No es tu mami Sí, mamá, mami Sí, sí, sí Voy por la mochila Y voy a ganar esto aquí Vámonos, vámonos ¡Chao, mami! ¡Chao, hija! Buen día en clases Igualamente tú, Timo ¡Adiós, Timo! Vámonos, vámonos Que vamos a llegar ¡Vámonos! Vamos a llegar tarde Corre, 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 corre ¡Apúrate, apúrate, apúrate! Vamos, ya, Timo Oye Vamos, va, va, va Vamos, va ¿Por qué has estado hablando así todo el rato? Es que mi segunda bebé Es que te te ve ¿Qué pasa? ¿Qué? Mira, mi mami me dio una manzanita Te la regalo ¡Hala, un regalo, Timo De parte de Moronga De Moronga Eso nunca me habían dicho Nunca Ni yo Ya Oye Es que yo no ¿Sí? ¿Por qué estás nervioso? ¡Ay! ¿Por qué? Porque sí Es que yo me pongo nervioso Pero ¿por qué te pones nervioso? Pues yo no sé la verdad Vamos a clases que me mira tú mi intimidad ¿Pero por qué te intimidas? ¿De qué estás hablando? ¿Me miras tú, intimidad? ¡Hala, chico! ¡Eh, eh! ¡Oh, Ale! ¡Hala! ¡Llegó Ale y empezó a llover! ¡Fue inmediato! Fue como ¡Eh, chico! ¡Lluvia! Mi pregunta es ¿Tu pregunta es? ¿Por qué llegan juntos? Ah, porque Timo vino Timo vino por mí a mi casa Y me trajo ¡Es cierto! Yo fui por ella a su casita Yo solo, yo solo, yo solo Porque yo soy el único que... Oye, Timo, por cierto ¿Qué? Hueles muy bien ¡Ah, espérate! ¿Qué de esta huele a ese chico? ¡Yo no soy! ¡Ese chico no! ¡Ese chico no! ¡Tú! ¡Hueles muy bien! ¡Mira! ¡Huele muy bien! ¡Huele rico! ¡Huele lo mejor! ¡Sí, pero... Pero Timo, Timo huele bien, mira ¡Huele rico! ¡Huele rico! ¡Huele rico! Primero que todo ¿Qué loción te echaste, Timo? Mi loción cuesta 10.000 dólares O sea... ¡Ay! ¡Ni siquiera llegas a un dólar! ¡No! 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 ¿Quieres ver mi nuevo lápiz? ¿Me lo trajeron? A ver... A ver... ¿Quiero verlo? ¿Cuál? Me lo trajeron de... Arabia Saudita ¡Arabia! A ver... ¡Ese oro! ¡Hala! ¡Es un lápiz! ¡Es un lápiz! ¡Guau! ¡Eh! ¿Qué? ¿Profesor? ¡Son un tren! ¡Son un tren! ¡Profesor! ¿Qué pasó? ¡El teacher please está hablando! ¡Cierra la puerta! ¡Vamos a... ¿Qué pasó profesor? ¡Pero no dice nada! ¿Qué pasó profe? ¡Pero no debemos escuchar con la puerta bien cerrada! ¡Ya está cerrado! Y hola estudiantes... Lo que pasa es que la puerta estaba abierta y no me escuchaban... ¡Cerrada! ¡Cerrada profe! ¡Oh! ¡Asterisco! ¡Cerrada asterisco! ¡Bienvenidos a la clase! ¡Ah! ¿Que ya es hora de la clase? ¡Eh! Bueno... Esperen... Chequeo unos papeles y ya entran... ¡No! ¡Ya es hora de la clase! ¡Ya después! ¡Que salgan! ¡Después hablamos más! ¡Estimo! ¡Vamos a clase! ¡Que salgamos y es clases! ¡Pero que después va a hablar conmigo! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya estoy bien! ¡Ok, estudiantes! ¡Ok, profesor! ¡Voy a revisar la tarea de ayer! ¡Tayer! ¡Sí, cierto, timo! ¡Pónganme sus maletines al frente! ¡Viste que ayer yo te enseñé para que hagas mi no te la vez que salió bien verdad! ¡Muy bien! ¡Dame eso 5! ¡Ey, ¿y cómo así que ustedes estuvieron juntos ayer? ¡Sí, eso! ¡Porque no comía! ¡No, le estuve enseñando matemáticas! ¡Ah, eso! ¡Estudiantes, espero sus maletines al frente! ¡Mis maletines ahí! ¡Ah, güey! ¡Mira mi trabajo! ¡Que yo sí aprendí por sí solo! ¡Sí, pero pues, timo, timo, necesitaba ayuda! ¡Ay, le pagan profesores privados! ¿Para qué privados? ¡Si yo tengo maletines! ¡Oye, no vino Benny otra vez! ¡Sí, creo que sí! ¡Creo que yo lo vi por allá atrás! ¡Ven! 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 ¡Hola, Benny! ¡Profesor, profesor, profesor! ¡Puedo entrar! ¡Puedo entrar! ¡Pero tiene un menos uno! ¡Ah, la! ¡Oye, Benny! ¡Ah, la! ¿Por qué no viniste ayer a clases? ¡No, no pude! ¡Es verdad! ¡Me levanté muy tarde! ¡Ah, la! ¡Lo peor es que fue literal! ¡Profesor! ¡Se levantó tarde! Bueno, menos dos por eso. ¡No! ¡Eh! ¡Timo! ¿Por qué haces eso? Bueno, yo no le dije nada. Minus tres para Tim. ¡¿Cómo que ya ven? ¿Qué haces, Timo? ¡Mira lo que le estás diciendo! Morita, te voy a sacar. Mira, mira, mira. Toma un poquito de dinero y aquí ya se calman las cosas. Toma. Ah, bueno, bueno, bueno. Así, así las cosas funcionan. Ahora sí. Más diez para todos. Ve a dejar tu tarea, tu tarea de matemática ahí. ¡Ah, tienes que! ¡Pero tienes que dejarla así no la hayas hecho cero! ¡Tienes cero! ¡Se llevó el dinero! ¡Se llevó el dinero! ¡Se llevó el dinero! ¡Atrápelo! ¡Atrápelo! ¡Dale el dinero! ¡Dale el dinero! ¡No hay dinero! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay no! ¡Se va! ¡Se va a arreglar la mitad! ¡Ya! ¿Qué? ¿Quién pasa? ¡Ah! ¿Qué pasó? Como Benny no hizo la tarea, mira, ahí te regalo un poquito más y no pasa. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Me siento anticorrupto! ¡Ya! ¡Siéntese todos! ¡Vamos a empezar la clase! ¡Va a ver, profe! ¿Qué clase va a tomar hoy? Ok, hoy vamos a hablar... ¡Ale! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Esperate! Bueno, mira, aprovecho, aprovecho esto, aprovecho esto y toma... ¡Lápiz de oro para ti! ¡Lápiz de oro para ti! ¡Lápiz de oro para ti! ¡Ya! ¡Para tener a clase! ¡Para tener a clase, profe! ¡De su clase! ¡De su clase! La pantalla dice dos más dos... ¡¿Qué pantalla?! ¡Es una pizarra! ¡Es una pizarra! ¡En la pizarra! ¡Ey! ¡2 más 2! ¡Qué guana fish! ¿Entendido? Pero la verdad es que mis lentes no se hacen ver bien las cosas... ¿Qué pasó? ¿Qué cosa hay? ¿Cómo cosa? ¿Cómo muchas cosas? ¡No puedo! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡No voy a estar conmigo! ¡Esperate! 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 ¿Sabes si Morita y Timo tienen algo? Pero la verdad... ¡No! ¡No! ¡Yo no he notado nada! ¿Qué iban a tener? ¡No eres tú! ¡Soy yo! ¿Qué? ¡Es que seguro! ¿Cómo que no eres tú? ¡No! ¡Pues yo no he visto nada! ¡Además yo no he visto nada raro! ¡Pero! ¡Es que los he visto muy juntos! ¡Muy juntos! ¡Pero pues es que se llevaron muy bien el primer día! ¡Pueden ser muy buenos amigos! ¡No! ¡No! ¡Yo no quiero eso! ¡La verdad no quiero eso! ¡Eni! ¡Pero por qué! ¡Es que! ¡Es que! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que Morita me parece muy, 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 muy linda! ¡La verdad es la verdad! ¡Yo no sé qué decirte! Y creo que me gusta ¡Ah! ¡Está Morita! ¡Pero! ¡Shh! ¡No digas nada! ¡No, no, no! ¡Perdón! ¡Yo no voy a decir nada! ¡Toma! ¡Te compro! ¡Toma! ¡Toma una mencionadora! ¡En las discotecas! ¡Es encarnado! ¡Me la trajeron! ¡Pero ya regresé! ¡Ya regresé a tu lugar! ¡Te van a hacer! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Skone tiene! ¡Mal aliento! ¡Duki! ¡Ah! ¡Te está hablando, profe! ¡Pero de verdad que está hablando! ¡Eh! ¡Los de atrás! ¡Necesito que se pongan en sus lugares! ¡Por favor, eh! ¡Ya! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ada a su sitio! ¡Ale! ¡Anda a su sitio! ¡Ale! 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 ¡Ale te dije! ¡Ya! 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 ¡Ay! ¡Perdón! ¡Voy a llamar a lista! ¡Ale! ¡Ok, profe! ¡Profesor! ¡Tengo que decirle algo! ¿Qué? ¿Qué? Acuérdense que yo estoy excluido en la lista por un año ¡Oh! ¡Eso es verdad! Ok, empezamos por Ale ¡Ale! ¡Hola! ¡Oh! ¡Ok! ¡Presente! ¿Dónde está Benicio? ¡Presente! Es Benjamin, no Benicio ¿Dónde está Timoteo? ¡Timotí! ¡Preséntame! ¿Dónde está Moramin? ¡Soy Morita! ¡Mora! ¡Presente! Bueno, ahora sí Pueden salir al recreo Dejen sus exámenes ahí listos Luego los reviso ¡Examen! ¡Es verdad! ¡Es que examen, profesor! ¿De qué están hablando, profe? Yo se los voy a dejar listos en cada cuaderno que tienen en su mesa ¡Ay! ¡La mochila! Así es Ah, ok En la mochila Ok, ok Hoy yo les voy a dar refrigerio bueno descanso a todos Pues si ya terminamos ¿De qué estás hablando? Voy a... Voy a... Voy a recoger yo mi mochila Ya, voy a recoger mi mochila Yo también voy a recoger mi mochila Morita, ¿no quieres? No quiero Que me estás dando ya Con suficiente contigo que me engordo mucho ¡Ya, ya, ya! ¡Vaya! Ya ¡Dame comida! ¡Les doy la comida! Ustedes vayan saliendo Yo voy a arreglar ahorita aquí mi mochila Que tengo que poner algo de esto Va A ver, pongo esto Sí, está bien Vamos a ver A ver, la moto A ver, esto por aquí Esto me faltó aquí Es que yo me tengo que ir con estilo Esa moto es mía Ok, pero ¿qué les pasa? Ay, esto, chicos ¿Qué les pasa? A ver, voy a dejar esto por aquí Y listo Ya está Para que el profe recoja lo mío ¡Chau, profe! Tiempo Vení, tienes mal aliento ¿Con cuál mal aliento? Me gusta, ayúdame Yo no alcanzo Yo tampoco Pero yo me doy el mismo tamaño Mira No, no Tú estás más grande No Yo no estoy más grande No puedo Ahí le di, ahí le di Pero no sale Eso siempre hace trabajo de monedas ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Oye! ¡Ale! ¡Dime! ¡Ale, tengo algo para decirte! ¡Dime! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven para aquí! ¡Ven para aquí! ¡Ven y quédate ahí! ¡Es un secreto! ¡Ven, ven, ven! ¡Oye! ¡Dime! ¡Pero bájate de la moto! ¡Espera, espera, espera! ¡Ah, ahí está! ¡Oye! ¡Ale! ¿Cómo puedo impresionar a una chica? ¡Ah! ¿Pero por qué la pregunta? ¡No! ¡No más! ¡Por curiosidad! ¿Pero tú cómo crees que yo puedo enamorar a una chica? ¡Que casualmente tenga un traje morado! ¡Seguro! ¡Ay! ¡Traje morado! ¡No! ¡Traje rojo! Pero el nombre es como algo parecido, como morado, algo así ¡Ah! Entiendo Bueno, primero que todo tienes que darle cosas ¡Pero detallista! Tengo este palo ¡Eh! Pues mira, yo te puedo dar más ¡Toma! ¡Oh! ¿Para qué un palo? Sí tengo cuatro paella, mira ¡Ah! ¡Ok! ¡Ah, este de dinero! ¡Este bien! ¡Pero qué más! Pero mi pregunta es ¿para quién es? Es alguien que tiene... Que se parece a un color morado y tiene un traje rojo ¡Ah! ¡Sí! ¡Es muy misterioso! ¡Ven! ¡No! Espérate, lo voy a decir, pero no le digas a nadie, ¿vale? A ver, dime, dime, dime ¡Prométemelo! ¡Por la mermelada! ¡Te lo prometo por la mermelada! Mira, toma, te regalo mis mazanas doradas ¡Las encantaron en Marte! ¡Dame, dime! ¡Uno! ¡Ok! ¡Me gusta! ¡Atento a esta, eh! ¡Eso no lo ha dicho a nadie! ¡Me gusta morita! ¿Te gusta morita? ¡Pero, pero... ¡Me gusta! ¡Ay, ya está! ¡Terminé! ¡Ya dijo eso por ahí! ¡Chicos! ¿Qué haces? ¿Por qué tan asustados? ¿Qué pasó? ¿Qué aquí vieron? No, 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 no Pues yo veo ¡Oh, bueno, él sí está blanco del susto! ¡Hala del susto! ¿Qué haces? Algo blanco para cosas blancas No, yo no quiero tener Deja dinero, ya, déjate Bueno, ya, chicos, yo ya me voy a casa Así que ya Sí, yo también casualmente me voy, chicas Déjame comprar cosas aquí, te vas a engordar Me dieron dinero Ya, déjame comprarte Tanta cosa y siempre te veo Aquí en esto Ven y te lo regalo Me voy con Dorita Bueno, ya, vamos, 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 Timo Chao, chicos Corre, corre, vamos, vamos Sal, para aquí Vámonos ya, vámonos ya Oh, así que le gusta Morita Pero, pero, a ver, ¿qué voy a hacer? A mí también me gusta Morita